Vamos a revisar muchos números, recordemos que si bien ya vimos un incremento en tarifas, está obviamente justificado en el tema de que va a tener, tiene una justificación por el tema de la inversión pública en temas de infraestructura, del agua, en todos esos temas, entonces vamos a estar revisando cada uno de los rubros que se traigan, sabemos del compromiso que se tiene por parte del gobierno ejecutivo y de este mismo pleno, pues de revisar ese tema y que no sea un golpe para los lucidos de los ciudadanos, recordemos que... ¡De Bacher Post!